hola gente mi nombre es alex malo y estamos aquí en minecraft y voy con disculpen ahora sí bueno estamos aquí con minecraft lo que nos gustaría de snap shot es el jugador y estamos aquí con el regreso con alex malo lo que nos gustaría y estamos aquí en mi mundo ahora por últimamente estoy aquí en mi mundo de crimson forest as grande todo mi vida y miren acá acá hay una especie de crimson como puede el mundo de crimson donde hay un cosito del infierno por ejemplo mi casa ahora soy alex malo voy a ser mi casa del infierno y ahora voy a matar a esos malditos voy a usar esto como soy alex malo y ahora voy a usar este por ejemplo mi espada y ahora soy alex malo y estamos aquí con en mi mundo no me gustaría oye monstruo voy a cuidarle tu merecido oye monstruo que te pasa monstruito no me vas a atacarme hola ahí está el sancho no voy a matarlo y voy a comer una mansa horada antes de atacar a un a un pequeño cerdo y vamos justamente una especie porque lo puedes expower como soy alex malo voy a esta mente que ruido fuerte es el sancho muy bien son mi chancho porque te obedeció ajaja muere monstruito qué es ese ruido oh mierda hola chanchito no puedo espero en un minuto ah mierda no puedo mover mierda ven aquí vamos el sancho muéranse voy a sacar a esos monstruos del infierno ahora soltamente y estamos ahí voy a matar los monstruos una carne podrida ha sacado y tú monstruito soy alex malo ya no necesito espada de oro ni pepita ni tampoco uno crimson rots mi nombre es alex.exe como soy mi nombre es alex.exe y estamos aquí en mi mundo como puede ver como soy alex malo no puedo creerlo y mi nombre es alex.exe más grande de todos soy alex.exe y estoy aquí en mi mundo de crimson en el mundo del infierno crimson más grande donde viven los chanchos y los monstruos vamos a atacar a los chanchos acá hay uno que está no serían mentiras por fin mi crimson rots que era ese ruido nada bueno voy a llevar a mi hongo y voy a hacer una casa estamos aquí en el mundo de alex malo lo que gustaría estamos aquí con minecraft alex malo y estamos aquí con minecraft alex malo lo que nos gustaría de un nuevo videito sobre crimson rots de una misión que estamos aquí con alex malo lo que nos gustaría del mundo de alex malo donde son crimson así que hay una cueva oh oh mierda esos monstruos no puedo creerlo que hayan subido sobre la piedra de una cueva misteriosa oh ya que paso no puedo subir que hago tengo una idea podemos ir creativo listo game of survival listo ahora no voy a subir a esa maldita cueva pero que demonios mierda que hay una cueva misteriosa y ese zombie chancho lo voy a matar y ese zombie chancho y un monstruo y estúpido mouse que demonios este mouse pero desde ahora se ve mal se mueve mal así que vamos a continuar y ahí voy así que ahí voy como sea alex.lex no puedo creerlo ouchi como sea alex.lex no puedo creerlo ahora voy a matar a los monstruos matenlos mate a ese monstruo de mierda largarse largo de aquí estúpido monstruo largo de aquí tú no eres un monstruo que me hubiese venido a atacarme no ¿por qué no me atacas? oye monstruito monstruito con ojos blancos soy rico ahora exactamente como soy Alex malo mi mouse se ve mal se mueve mal me parece que voy tendré que cargar la batería pero pero ¿qué es esto? disculpen un momento que mi mouse se ve mal ahora sí oh mierda ¿qué es eso que me está pasándome? auxilio no puedo atacar al monstruo ayúdame el Alex malo tiene que curármela no mierda mi mouse se ve mal no se no se mueve mal ¿por qué no se mueve bien? vamos muévete bien totalmente ¿qué demonios es esto? auxilio ayúdenme ayuda déjenme en paz ¡buah! ¿qué es esto? por Dios y ahora ¿qué hago ahora? tengo una idea vamos a hacer una casa ya no necesito ni un gongo del infierno y ya no necesito que es un roth ni un pepino y también pepita de oro y una carne bodida que dejó el monstruo exactamente mi mi lugar o no puedo creerlo mi lugar preferido como soy cristal roth no puedo creerlo sería ridículo vamos a hacer voy a ver ahora voy a hacer solamente una casa del mundo de Alex malo y solamente bueno vamos a hacer una casa de madera bueno vamos a hacerlo aquí voy a hacer una casita si oh mierda si vamos maderita sal de ahí oh mierda nos ha salido bueno solamente tenemos aquí a mi madera del infierno no me gustaría y ahora solamente voy a hacer una casita como vamos a hacer una casita y vamos solamente vamos a tener con una hacha del infierno donde está mi hacha del infierno aquí está y solamente somos oye una especie del guiñador ahora solamente voy a hacer una casita por aquí voy a hacer una casa del infierno uy mierda ahí vamos a hacerlo ahí eso es vamos a hacerlo aquí porque ya hay espacio ahí así entonces a mierda si me quedo sin madera voy a tener que hacer una casa voy a hacer la mamadera porque solamente voy a hacer la mamadera que diría eso porque entonces hoy voy a tener que matar al monstruo del zombichacho matito zombichanchos me la van a pagar ya es de día estúpidos si jajaja oh mierda está saliendo de noche un momento no salió de noche un momentito en este mundo no ha salido de noche son 64 maderas bueno absolutamente voy a tener que hacer una casa y de madera de madera vamos a hacer una casa de madera a ver a ver una dos tres cuatro partes allá más allá pero que mierda es esto voy a tener que también debe ser una casa de del infierno ups ups mierda bueno absolutamente como voy a hacer una casa del bill como voy a hacer una casa y este mundo porque realmente se ve se ve como si tuviera mi mundo ouchi au bueno absolutamente voy a hacer una casa de nether como soy Alex malo voy a tener que sacar maderita y estas luces serán mías y estas troncas de luces serán mías absolutamente voy a hacer una casa del villano tienen que haber más madera por aquí uu aquí estas pero no alcanzo voy a nadar voy a nadar solamente para más madera uu más madera uu miren acá más madera uu ajajaja es mi mundo bueno estamos aquí con minecraft el mundo de Alex malo bueno absolutamente estamos aquí con el episodio uno con el con una miniserie de Alex malo y estamos aquí con el episodio uno llamado es conocido y llamado se llama Alex malo llamado el mundo de Alex malo uu ajajaja cuanta madera y justamente voy a hacer una casa del villano y estamos aquí en modo super bien y ahora solamente y ahora vamos a directo más allá hacer una una casa de del villano nos gustaría y voy a hacer una casa del villano son montones y vamos a echar un vistazo a ver una casa del villano como soy Alex malo voy a visitar los aldeanos a las aldeas y voy a absolutamente a este a matar a los aldeanos cuando termine de esta casa voy a exactamente matar a estos monstruos como soy Alex malo voy a exactamente matar a los monstruos del nether ups y mierda ahora si listo ouchy mierda son de plástico quizá podemos romperle con un hacha en donde se rompen que ridículo este lugar no es tan amarilloso como parece uuuh aquí está aquí está un bloque de verrugas del nether si este lugar se ve de este villano ahora justamente ahora estamos aquí con el episodio uno de Alex malo de Alex como conocido como Alex.exe y vamos justamente a estamos aquí en mi mundo no puedo creerlo oh mierda ouchy ay mierda oye bueno solamente ahora voy tendré que hacer una puerta por ejemplo espero que salga de noche y vamos solamente vamos a echar un vistazo a mi ahora solamente vamos a poner una puerta de crimson del ave del infierno jejeje por acá con dos puertas con dos puertas oh mierda que hice ajajaja una puerta del botón o no sé que un nuevo botón del ave de crimson a ver mi lugar ahora ahora solamente voy tendré que continuar de hoy vamos a supervivencia y vamos vamos a superval y vamos a superval y vamos solamente continuar de goya con solamente un bloque ruga que estamos aquí con el episodio uno no no estamos con el episodio uno estamos con minecraft alex malo no que le gustaría ni a ver bueno exactamente vamos a hacer algo imposible una maderita muy bien como son monstruos del nether no hay problema esto porque los monstruos del nether son enemigos son enemigos de alex malo bueno exactamente como voy a hacer una casa exactamente y no creo que sea buena idea así que hoy vamos a hacer una casa de no sé que queremos excepto pero voy a colocar tres partes para hacer una casa de madera del villano y ya está terminada perfectamente listo la muerte bueno exactamente y ahora tendré que hacer a mierda tengo una idea vamos a hacer solamente voy a romper este bloque hay un bloque de luz en este mundo si strong lights ahora podré poner luz en mi casa listo ahora exactamente vamos a absolutamente a este vamos a echar un vistazo de la muerte que nos separe bueno exactamente oh mierda oh mierda está saliendo de noche no puedo creerlo bueno ya está todo listo a 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 listo 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 ahora solamente vamos a hacer solamente y ahora voy a poner toda la madera lista y ahora voy a poner un cofrecito voy a poner un cofrecito un hornito vamos a echar un vistazo de la muerte que nos separe vamos a poner un cadiscos vamos a echar un vistazo de la muerte que nos separe no tiene nada muy buen sentido bueno solamente vamos a hacer solamente soy Alex malo y estamos a poner luces ahí que se puede poner luces se puede poner luces en el piso se puede poner luces en el piso se puede poner luces en el piso oh come a mien solamente que demonios maldito Alex bueno que le vas a pagar voy a poner acá atrás bueno solamente vamos a directo más allá a guardar mis cositas y vamos también a ver netherrith helmet y también mis cosas componecidas como netherrith netherrith no como es cosas no puedo creerlo ahora no tengo arco maldito alex bueno que le vas a pagar y solamente no tengo cosas y exactamente bueno ahora bueno ya pues bueno solamente que demonios acabo de pensar ahora ya no tengo mascota ya no tengo mascota ya no tengo mascota ya no tengo mascota y bueno solamente vamos a echar un vistazo con el carbón con el bloque de carbón y no hay animales maldito alex bueno que le vas a pagar absolutamente bueno ahora vamos a matar monstruos y vamos a usar estas armaduras de alex malo o mierda que hice o mierda que hice perfecto ahora si soy el alex malo y absolutamente voy voy a ir a mi mundo y mi mundo será mío jajaja debe haber un monstruo por aquí no hay monstruos bueno vayamos a continuar bueno exactamente como soy el ex malo y mi mouse se ve mal y mi mouse se ve mal que demonios pero porque no hace bueno vamos vamos si vamos 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 estúpido mouse vamos no me voy a morir no déjeme en paz déjeme en paz déjeme en paz voy en directo más allá dónde están los zombies anchos un monstruo un monstruo del nether exactamente es mi mundo como soy Alex malo no hay problema dónde hay más monstruos acá hay uno no son tres bueno exactamente voy a nadar muere monstruo muere vamos es mi mundo adiós no voy a matarlos vete al agua güey vete al agua soy Alex malo y también te oiga y y y y y voy a matar a estos anchos y toma esto hola 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 como como soy monstruo de alguien no puede ser como soy Alex malo voy a absolutamente matar los monstruos y eso fue todo bueno gente espero que haya gustado el video justamente nos vemos en el siguiente video de Alex malo y ahí voy sobre ellos el video fue finalizado justamente bueno acá hay más monstruos miren que hay acá acá hay un chanchito con un pollo así que voy con una especie con una gallina que monta sobre un zombie chancho oigan chanchitos oigan zombie chanchos matenme no tengo algo maldito vale no tengo maldito Alex malo monsters monsters y y también chanchito y haz la cocina jajajaja crimson brox tiene que haber una manera y vamos a calentar a este maldito carnecita y esto será bueno a ver a ver monsters bien buena donde esta el otro zombie chanchos donde hay un zombie chancho donde esta de que era ese ruido donde esta el zombie ahí estas bajate de ahí bajate de ahí estúpidos son mi chancho pero porque ni se baja bueno me ha gustado mi mundo será matar a todos esos villanos nada no saliendo de día bueno nos vemos uy no tengo cama que demonios acaba de pasar maldito villano maldito bueno me lo vas a pagar no tengo comida ni nada voy a morir oh maldito desbueno bueno nos vemos ay madre mía 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 mía